Bajo el subsuelo de Alanda, las bodegas de Alanda están bastante profundas un poco por las características que tiene el suelo de Alanda En otras zonas que tienen bodegas no suelen ser tan profundas Y nos dice un poquito todas las bodegas subterráneas que tenemos ahora, algunas de las que más conocemos Nosotros nos encontramos ahora mismo aquí, pero todo lo que veis en negro son galerías de bodegas subterráneas Y como veis muchas de ellas conectadas Vamos a pasar a la nave principal La nave principal de la bodega, en este caso es una gran joya Porque todas las naves, todas las galerías de todas las bodegas subterráneas que vais a ver en Alanda Son de este ancho que veis ahora, unos 3 metros de ancho Es el ancho estándar de todas las galerías de todas las bodegas subterráneas Sin embargo lo que vamos a ver ahora es prácticamente el doble de ancha Es la única nave que hay tan grande, que hay tan amplia en las bodegas subterráneas Vamos a ver Todavía mucha gente pasa por Alanda sin darse cuenta del tesor que hay bajo tierra De verdad es que este va subiendo, en vez de vertical, va subiendo como 45 grados Esto es una atulzaira Atulzaira es un instrumento tradicional Que se suponen unos trajeros de Jalabes hace muchos siglos Y que en Castilla y León, que es como instrumento así un poco, rey del folclore Porque es cuando el tema se hacen las canciones típicas de aquí de Castilla y León Yo la verdad es que no soy una persona que toque mucho folclore No me dedico más a otras cosas que ahora os contaré Pero creo que si vamos a escuchar un poco de música de una dulcena Lo primero que debe salir de esta dulcena debe ser una canción tradicional Para que os hagáis un poco de ayuda de cómo sonaban ¡Gracias! 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 ¡Gracias!